¿Por qué no me avisaste que te ibas a ir a México? Pensé que ya sabías que íbamos a ir a recoger el vestido de novia de tu hija. Sí, eso lo sé. Lo que pasa es que me llama la atención que estés viajando para allá con tanta frecuencia. Bueno, lo que pasa es que con todo esto de la boda tengo muchos asuntos que resolver allá. Y así aprovecho para saludar a Magdalena. ¿Y desde cuándo acá te interesa tanto ella? Una cosa es que no tenga la mejor relación con Magdalena y otra cosa que no la quiera. Ella es mi hermana, la única que me queda. Sí, sí, eso ya lo sé. Perdón, mi amor. Sé que fue un comentario fuera de lugar. Ven, ven, ven. Si prefieres que me quede, yo me quedo. No, no. Sí, sí, voy a matar a Lucía con alguien. No, nada de eso. No, no, no. Prefiero que vayan juntas. Así me quedo más tranquilo. Dime una cosa. La que quieras. ¿He hecho un buen trabajo? ¿Por qué preguntas eso? Pues, porque quería saber si todos estos años he cumplido como esposa. Lo has hecho muy bien. Y ya me voy a mi oficina. Por favor, dile a Nora que le deje un beso. Porque pasé por su cuarto y para variar estaba dormida. ¿Y para tu mujer no hay un beso? Claro que sí. No, Carlos. ¿Y tu hermana? Está en su cuarto. Ya se despertó, pero no se siente nada bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ya sabes, le duele la cabeza otra vez. Voy a verla. Tía, ¿en cuánto tiempo nos vamos? ¿Como en hora y media? Perfecto. Es que tengo que pasar a mi departamento porque quedé de verme con la chava de las personas, pero no me tardo. Mi amor, ¿por qué no te quedas? Mira, yo puedo pasar por tu vestido, llevarle la invitación a tu tía Magdalena. No, tía, yo te lo agradezco mucho, pero quiero entregársela personalmente. Te juro que voy a estar a tiempo. Insisto que para qué pierdes todo el día yendo y viniendo. Ven, a ver, ¿cuándo te he faltado? Nunca, tía, nunca. Pero ya estás haciendo muchas cosas por mí y tía, me da pena. No me digas eso. Estoy haciendo lo que cualquier madre haría por su niña. Yo lo sé. Yo lo sé y soy muy afortunada en tenerte conmigo. Bueno, ya me voy. Corre. Sí, te veo en un ratito. Bye. Estoy harta, mamá. En esta casa de lo único que se habla es de la boda de mi hermana. Es lógico, en unos días se va a casar. No me repitas lo que ya sé. Bueno, ¿por qué no mejor me dices qué es lo que te tiene tan molesta, mi amor? Me pudre que Lucía sea la mujer más feliz del mundo. En cambio, yo no tengo ninguna ilusión. Ya te llegará tu ilusión. Pero la verdad es que es muy feo que le tengas tanta envidia a tu hermana. No tienes ni por qué. Porque por otro lado, su príncipe consorte no es la gran cosa. ¿O sí? Bueno, si no es la gran cosa, ¿por qué todo el mundo está tan encantado con la bendita boda? Mi papá está tirando la casa por la ventana. Tú te la pasas ayudándola todo el día y a mí me dejas aquí, sola. Nora, no digas eso. Tú eres mi hija. Y para Lucía soy la única madre que conoce. Tengo que apoyarla, ¿no crees? Y tú también, aunque no te guste, porque es tu hermana mayor. Tía, ¿por qué te fuiste sin mí? Porque te tardaste mucho, mi amor. No, quedamos de vernos en hora y media y yo llegué mucho antes que eso. Insisto que no valía la pena que perdieras todo el día en México. Tienes muchas cosas que hacer en Puebla. No te preocupes. Yo recojo tu vestido de novia. Sí, pero no íbamos a ir nada más para eso. Tú lo sabes. Mi amor, ya no te escucho bien. Voy a tener que colgar. Ya no estés molesta conmigo. Me lo vas a agradecer. Tía. Bueno. Hola, ¿y Lucía? No pudo venir, pero te mando esto. Bueno, por lo menos permitiste que el nombre de su verdadera madre apareciera en la invitación. No tendría por qué no haberlo hecho. Bueno, aunque claro que quien le ha cuidado toda la vida he sido yo. ¿Por qué? Siempre que tienes oportunidad me vienes con la misma cantaleta. Porque cada vez que tú tienes oportunidad de recordar lo mucho que te molestó que Alonso se volviera a casar. Y sobre todo que lo haya hecho conmigo. No, no es eso. Lo que pasa es que nunca entendí por qué lo hizo. Dime una cosa, Rebeca. ¿De verdad eres feliz con él? Es decir, ¿te sientes satisfecha con la vida que has llevado a su lado? Ay, Magdalena, por favor, ¿qué no ves? Mira, Nora es el vivo ejemplo de lo bien que nos ha ido. ¿No te parece? No. No, y de verdad que no puedo creer que seas tan ilusa como para pensar que Alonso en algún momento se pudo haber enamorado de ti. Le ha sido útil, sí. También le ha servido de compañía, pero Alonso siempre la va a querer. Y tú lo sabes muy bien, Rebeca. ¿Sabes qué? Piensa lo que te dé la gana. Gracias, soy yo. Alonso siempre la va a querer. Y tú lo sabes muy bien, Rebeca. Estúpida. Ya le dije que no necesitaba nada. Federico. ¿Segura que no necesitas nada? ¿Y cómo supiste que ya estaba aquí? Bueno, pues hice mis cálculos, pero si quieres me voy. Por supuesto que no. Nosotras es un sueño. Tiéns. ¿Qué? 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 había sentido lo que siento por ti. Es una verdadera lástima que nos veamos tan poco. Y conste que vengo cada vez que puedo. Pues sí, pero no es suficiente para mí. ¿Por qué no dejas a tu marido de una buena vez? No, no es tan fácil. Es que no entiendo qué es lo que te frena. Digo, dices que te importo, que me quieres. Por favor, te dejo de reclamar. Me estás echando a perder el momento. Perdón, perdón, pero es que no soporto el hecho de tener que compartirte con alguien más. Y yo ya no soporto que me estés reclamando todo el tiempo. Nunca te he mentido. Las cosas son como son. Ya, ya, ya. Perdóname, perdóname, perdóname. Es que necesito que me entiendas. Un poquito. Me gustaría saber más cosas de ti. No sé, a lo mejor si supiera algo más. Estaría yo más tranquilo. No hay mucho que saber. Lo único que importa es que estoy aquí contigo. No, no, no. No seas tú la que echa a perder este momento. Está bien. Tienes razón. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? No sé. No voy a poder venir por un tiempo. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer en estos días. No me preguntes, por favor. Está bien, está bien, pero vas a tener que compensarme de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Quédate conmigo esta noche. Te invito a cenar. No puedo. Por favor, por favor, concédeme eso. Además, no creo que por una noche te vayan a extrañar mucho en tu casa, ¿eh? Está bien. ¿Dónde me vas a invitar a cenar? Eso es una sorpresa. Yo te llamo. Me voy para que le puedas contestar a tu marido. No, es... Hasta que por fin te comuniques. Perdón. Dejé mi celular en el carro y me acabo de dar cuenta que me has estado hablando. ¿Pasa algo? Quería saber por qué Lucía no fue contigo a México. Ah, porque ya tiene muchas cosas que hacer en Puebla. Yo me puedo encargar de los pendientes de acá. ¿Qué te molesta, mi amor? Me molesta que los planes se cambien y que a mí nadie me diga nada. Ah. Por un momento pensé que... ¿Estabas enojado porque busco la manera de venir sola a México para verme con otro hombre? ¿Te darían celos si eso pasara? No tengo por qué dudar de ti. Sé muy bien la clase de mujer que tengo a mi lado. Entonces eso quiere decir que no te importaría si me quedo hasta mañana. ¿Por qué harías eso? No, no. No es que quiera. Pero el vestido de Lucía todavía no está listo y no vale la pena que vaya a Puebla para luego regresar por él. Me parece lógico. Entonces nos vemos mañana. Bueno. Nos vemos mañana entonces. Te hablo cuando salga para allá. Adiós, mi amor. 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 Gracias por ver el video.